Queremos conocer un poco más respecto de esta información, de esta subvariante, parte del mismo linaje. Estamos hablando de otro tipo de Omicron, que además es más transmisible, ojo con eso. Para saber más detalles, estamos en contacto hasta ahora y saludamos a la doctora Claudia Saavedra. Ella es microbióloga de la UNAV y además vocera de la Sociedad de Microbiología de Chile. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días. Doctora Saavedra, bueno, me imagino que estaba escuchando la nota y antes de hablar directamente respecto de lo que sabemos de esta subvariante o nueva Omicron o Omicron 2, preguntarle inmediatamente algo que es clave. La vemos con mascarilla y toda esta discusión además se origina a raíz de muchas discusiones que se han dado, sobre todo en espacios públicos, respecto del uso del tapabocas, del barbijo, de la mascarilla. Con este contexto de pandemia, de alto número de casos diarios y además de esta variante que sabemos que es muy contagiosa, ¿cuál es el papel y el rol que juega la mascarilla? Bueno, definitivamente ya hay certeza de que la transmisión del COVID es a través de los aerosoles y es a través del aire. Desde ese punto de vista, definitivamente la mascarilla es una bendición y una buena mascarilla que se ajuste a la cara, sobre todo en aquellos espacios cerrados. Como veíamos en la nota, pareciera ser que la gran mayoría de las personas lo tiene ya bien asumido, de que en espacios cerrados hay que tener mascarilla. No obstante, en los espacios públicos, si hay aglomeraciones de personas, definitivamente uno tiene que usar la mascarilla. Perfecto, porque además hay mucha gente que yo he escuchado, sabemos que ahora en verano es un poco más complejo, el calor, etc. Y algunos dicen, bueno, pero ya estamos todos vacunados, entonces ¿para qué vamos a seguir usando la mascarilla? Ahora, esto ha ayudado mucho, junto con la vacuna y ha sido destacado a nivel internacional, el uso de la mascarilla ha ayudado también a bajar un poquito y a contener esta nueva ola, ¿no? Bueno, definitivamente las vacunas no están diseñadas para cortar el contagio, por lo tanto es clave utilizar la mascarilla. Doctora, hablemos un poquitito respecto de esta Omicron 2, porque a veces, claro, salen estos anuncios, hablamos de esto en la prensa y las personas se empiezan a asustar, dicen es un virus nuevo, esto es completamente distinto. Esta subvariante, ¿qué es lo que sabemos hasta ahora? Porque entiendo además que esta información se va acumulando, empiezan a salir poco a poco algunos estudios, pero por el momento, de acuerdo a lo que usted tiene también como conocimiento, ¿qué datos tenemos de esta famosa Omicron 2? Bueno, hasta ahora la evidencia muestra que esta subvariante de Omicron es más transmisible y además genera síntomas más graves en las personas, independiente de la vacunación, digamos. Ahora, lo que está definido también es que las vacunas efectivamente protegen a las personas de hacer un cuadro muy grave y de fallecer, pero eso no es garantía en nuestro país, porque usted sabe que nosotros tenemos que considerar distintos otros aspectos, como son la edad de las personas, el tipo de vacuna que se usó en Chile, se usó la vacuna Sinovac y se ha usado de refuerzo la vacuna RNA. Por otra parte, tenemos que considerar las enfermedades de base que no podemos olvidar en nuestro país. Hay un gran porcentaje de personas que presentan obesidad, que tienen hipertensión, que tienen diabetes, por lo tanto, esas personas van a ser aquellas personas más débiles que van a estar susceptibles a contagiarse, sobre todo en este periodo en el cual, como vemos, tenemos un gran, gran porcentaje de contagios y han ido en aumento de forma preocupante los ingresos hospitalarios y, obviamente, el número de fallecidos, o sea, duplicados de la semana pasada al de ahora. Entonces, yo creo que es necesario, bajo todo punto de vista, de rescatar el mensaje de riesgo y de insistir en el uso de la mascarilla absolutamente y, obviamente, la vacunación. Claro, y que no se instale la idea de que esta es una enfermedad más leve o que Ómicron no hace nada. Estamos viendo ya en las cifras, como usted bien decía, los ingresos a la UCI. En varios hospitales las UCI se están casi llenas. Atención con ese dato. Y otra cosa importante que usted mencionaba, doctora, y se lo mencionó a raíz de lo que está pasando en el contexto internacional. Hay varios países, sobre todo en Europa, por ejemplo, Dinamarca, Suecia, Francia, en cierta medida, España también va a comenzar con esto, que han bajado o todas o parcialmente algunas restricciones. Y es realmente una apuesta. Entonces, hay mucha gente que está diciendo, bueno, si ellos pueden hacerlo con un porcentaje menor de vacunación al que tiene Chile, ¿por qué nosotros no? Y usted mencionó un punto que es clave. Lamentablemente, a diferencia de muchos de esos países, ¿no? La salud basal, podemos decir, de nuestra población es muy distinta. Y el acceso a la salud también. Usted mencionaba la obesidad. Somos el segundo país más obeso con sobrepeso de la OCDE. Además, fumamos mucho. Tenemos altos niveles de diabetes. Es decir, tenemos una población de riesgo muy elevada también en nuestro país. Por lo tanto, ¿qué le diría usted a esas personas que dicen, bueno, si esos países ya lo están haciendo, ¿por qué nosotros ya nos empezamos a olvidar del COVID? Bueno, porque no es necesario copiar todo. Tenemos que comportarnos como un espejo y definitivamente este no es un resfriado común. Hay mucha evidencia que se ha obtenido precisamente de esos países que usted ha mencionado, en el cual existe lo que se denomina el COVID largo o la persistencia de esta enfermedad durante muchos meses que imposibilita a las personas llevar una vida normal y trabajar. Por lo tanto, desde ese punto de vista, me parece que tenemos que ser ahora sí más sabios y comenzar a ver la evidencia científica, tomar decisiones en función de las evidencias que se van generando y de esa manera tomar la decisión de cuidarnos. Porque en definitiva, al menos en este periodo de transición entre un gobierno y otro, lo que nos queda es la mascarilla y la vacunación. Perfecto. Doctora Claudia Saavedra, espero yo que este video, alguna de sus palabras, estos son los tipos de videos que nosotros queremos que sean viralizados, ¿no? Personas que saben, personas que estudian. Doctora Claudia Saavedra, microbióloga de la UNAD, muchísimas gracias por este contacto a esta hora con nosotros. Muchas gracias. Buenos días. Que esté bien. Buenos días. Gracias.